Muy buenas a todos, soy Helldog y estamos en Minecraft. Minecraft es la versión 1.4.7. Está bastante chulo, porque vamos a ver un mod. Un mod que es un mojonaco, en realidad, o sea, lo trae mucha cosa. Pero me ha hecho gracia, es lo importante. Bueno, el mod. El mod... Oye, ¿por qué está esta así? Hay dos antorchas aquí. Tascá. Vale. Es que estoy haciendo experimentos raros. Me gusta ver cómo las antorchas derriten esto, pero bueno. Vamos a ver un mod. Un mod bastante simple. Sé que muchos diréis, pero Helldog, si ya has subido un vídeo del Señor de los Anillos. Pero es que tenía tiempo. Así que he dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no subir otro vídeo? Y he visto este mod, que me ha hecho bastante gracia. Y he dicho, venga, vamos a ello. A ver. Crafteos. El primer crafteo es este. Vamos a usar este primero. Cuatro de obsidiana y una tarta en medio y hacemos un disco. Adivindad de qué. Ese es el disco de música. Es un mod de Neon Cat. Me ha hecho bastante gracia. Por eso he dicho, voy a hacer un vídeo. Pero lo mejor es esto. Tenemos esto de aquí. Tartas. Cuatro tartas, que se dice pronto. Madre mía. Spawn Neon Cat. ¡Sí! ¡Un Neon Cat! ¡Ay, qué mono! El problema es que están 2D. Yo pensaba que estarían 3D, como todos los objetos. Y más esto que es un mob. Pero no, están 2D. ¿Qué pasa, Neon Cat? ¿Qué es cómo se mueve? ¡Qué majo! ¿Qué es cómo se mueve? Y si nos subimos encima, pasa lo que pasa. Riau, 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 riau. Riau, 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 riau. Riau, 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 riau. Riau, 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 riau. Riau, 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 riau. ¿A qué mola? Es una chuminada de mod. O sea, ya ves tú. Lo que me ha gustado es esto. El arco iris que voy dejando detrás. Es una gilipollez de mod. Una gilipollez enorme, pero me ha hecho bastante gracia. Si lo matamos también nos da... A ver, un momento. Tú. Ahí está. Tarticas. Tarticas. Pero yo no he visto ni en casa salvajes por ahí. La verdad es que no he visto ninguno. He estado dando vueltas antes. Y Nanai. Pero bueno. Básicamente este es el mod que quería enseñaros. Un mod que es una chuminada. Porque no tiene otro nombre. Pero me ha hecho bastante gracia. Tendréis el link en la descripción por si queréis descargaroslo. Oh, me gusta el efecto de las antorchas. Ay, señor. Por si queréis descargaros este... Mierdimod. Me lo llamaría yo. Pero bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. Chao.